Deja de mirar Es siempre lo mismo No empujes tanto Puedo resbalar Intento en vano tu mirada sujetar Me embarro entre miserias sin poderme recordar Y echas a correr por el sendero de la traición Y en mil pozos estiércol sumergido mi corazón Mis palabras que jamás recordarás Y mis penas tan gran tinta para poder respirar Fui el suelo Fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo Fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar El miedo que volví a ser La causa de no correr Sobre este llano Desierto de milagros En su mirada se escondía la verdad Y mis quejidos de noche que comienzan a sembrar Fui el suelo Fui el suelo Fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo Fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el aire Fui el aire Fui el aire Y ahora sale a recorrer los caminos de la vida Y un costado lo observo día a día Imagino ver lo que no he podido Imagino ser mi nombre es que no he sido Fui al suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo Fui el suelo